Hola, finchis guendagonas, yo lloro Navaltín. ¿Quieren hacer una mendiga salsa que enamore al mendigo tóxico y jamás las quiera volver a dejar? Pues sigan viendo que este video hasta les va a arder el mendigo corazón. El corazón, ¿eh? No creen que otra cosa. Pero antes que nada, me voy a atascar algo. Y ya saben que aquí guardamos las cosuelas abajo del estufa. No me digan que ustedes no, porque son unas finchichismosas. Antes de nada, voy a atascarme esta dulcecito. También, yo soy niña y también me gusta lo dulce. Vamos a atascarle un chingo de aceite. Sí, escucharon, un chingo de aceite. Ya saben, si no les parece, vayan a saber las mendigas recetas del Herbalife. Anyways, vamos a pasar a echar los chiles aquí. No nos vayan a quemar guendajonas porque les va a salir la salsa. Pues no muy very good. ¡Cállate, che! Después vamos a cocinar el ajito aquí. Perdón, excuse me, antes de que el Martín me haya interrumpido. Le vamos a echar salsita y no vamos a echar agua. Ojo, escuchen. Tomen nota. No water, no agua. Después, pues vamos a hacerla con esta mendiga licuadora que ya le agarré el modo. Y en vez de licuar normal, ponemos puré. Y sí, parece pinche puré. Ya le agarré la onda. ¡Cállate, Martín! Y miren nada más como que de esta salsa tan very good, tan very nice. Ay, Diosito santo. Y si ustedes supieran cómo sabe de rica. Pero eso sí les va a arder, que les va a arder y les va a arder el obeder. I'm so sorry. El obeder es el día ya, pues. Gracias de nada, pinches cuandajonas. Ya me voy. ¡Bye!